Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué supone este recorte en las previsiones de crecimiento por parte del Banco de España? Fundamentalmente lo que supone es que, primero, los presupuestos están completamente invalidados, eso ya lo sabíamos, y además supone mucho menos ingresos y mayor déficit. Pero, además, lo que muestra es que España sigue muy por detrás de los países de nuestro entorno. Es decir, que vamos a retrasar la recuperación del PIB de 2019 hasta al menos 2023, si las estimaciones del Banco de España y de la AIREF se cumplen. Porque, ojo, esas estimaciones continúan siendo relativamente benignas, en el sentido de que consideran que va a haber aumento del consumo, que va a haber aumento de la inversión, y que la economía va a haber una reducción de la inflación en la segunda parte del año. Por lo tanto, lo que muestran es que España se empobrece, que sigue muy por detrás de los países de su entorno, y que, además, no está aprovechando nada de las ventajas que tiene como país en un entorno como el que está pasando de la guerra de Ucrania. Ojo, que el gobierno está usando la excusa de la guerra de Ucrania cuando debería ser una ventaja competitiva para España, que no depende del gas ruso y que tiene sector primario y secundario muy fuertes, que podrían acudir a las necesidades de los países del norte. Tenemos, por tanto, un crecimiento escaso, pero unos precios disparados. Con ese IPC que tenemos por las nubes, hoy mismo, Nadia Calviño aseguraba que los precios van a bajar en la segunda mitad de este año. La escuchamos. También el Banco Central Europeo y el Banco de España prevén que esa senda se va a iniciar en la segunda parte del año, que va a haber una reducción muy intensa de la inflación, de la variación de los precios, de forma que el año que viene volvamos a estar en el entorno del 2%. Esto es, yo creo, un elemento muy importante para todos nosotros. La previsión es esa bajada rápida de la inflación en la segunda parte del año. ¿Realmente podemos creer que los precios van a bajar en la segunda mitad del año? Bueno, acudamos a la hemeroteca de la señora Calviño. Primero dijo que no había ningún riesgo de inflación. Después dijo que la inflación era por el efecto base. Después dijo que iba a ser temporal y que cerraríamos el año con una inflación. El año 2021 con una inflación del 2, del 3%. Terminó con una inflación del 6,5%. Y ahora nos dice que hay que esperar, como siempre, esto es lo de siempre con Calviño. Calviño siempre dice que nos olvidemos de lo que está ocurriendo ahora, que dentro de seis meses todo va a ir mejor. Lo lleva diciendo desde la pandemia. Primero dijo que la pandemia no iba a tener efectos significativos sobre la economía. Después ha tenido que revisar a la baja constantemente sus estimaciones de crecimiento y constantemente al alza las de inflación. Entonces, ¿qué nos podemos creer? Pues nada. Pero sobre todo lo que debemos tener en cuenta es que para... Y esta es la clave. Y debería saberlo la señora Calviño. Si con una inflación del 10% ahora mismo la AIREF estima una recuperación del 4%, para llegar a una inflación del 2%, como ha dicho ella en esa entrevista, tiene que haber un desplome sin precedentes de la demanda. Para que bajen los precios entre un 50% y un 60% de media en el 98% de los precios, tendría que haber una debacle, es decir, una crisis sin precedentes. Ojo con las cosas que dice esta señora, que además de no entender de economía, que luego se equivoca y cuando se equivoca, todo el mundo se pone a buscar a otras personas para mirar la hemeroteca. Diversos analistas coinciden en que no recuperaremos nuestro PIB previo a la pandemia hasta el 2023, por lo menos. ¿Usted qué cree? Vamos, seguro, absolutamente seguro. Y eso es asumiendo, vuelvo a decir, que este año vaya a haber un crecimiento del 4% y con un aumento del consumo. Y ojo, un aumento, según las estimaciones del AIREF, del Banco de España, de BBV y otros analistas, y un aumento de la contribución al PIB del sector exterior, cuando tenemos ya déficit comercial, enorme déficit comercial, porque importamos mucho más de lo que exportamos. Entonces, es muy difícil que se dé esa situación. Y lo que es peor, ya ha dicho la AIREF, que la ejecución y el impacto de los fondos europeos en el crecimiento es prácticamente nula. Por lo tanto, en el 2023 es posible que tampoco se recupere el PIB del año 2019. Desde luego, el privado seguro. ¿Estamos abocados a una recesión o incluso con riesgo de estanflación? El riesgo de estanflación ha aumentado masivamente. El riesgo de estanflación el año pasado era del 30% y ahora mismo es del 75%. Estanflación es estancamiento con elevada inflación. Recesión es más probable, porque como los gobiernos, el gobierno de España en particular, lo que están haciendo es aumentar masivamente los desequilibrios en un periodo y, en el caso de España, negándose a bajarle los impuestos a los ciudadanos, el daño que le están haciendo a las familias y a las empresas es mucho mayor. Entonces, el riesgo ha aumentado significativamente. Desde luego, no es el escenario base en esas estimaciones de la AIREF, del Banco de España o del BBV, pero, claro, la tendencia es muy peligrosa, porque en esas estimaciones lo único que vemos es revisión a la baja del 40% de las estimaciones de Producto Interior Bruta y duplicar las estimaciones de inflación. ¡Ojo! Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en el Siento Cables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.